¿Qué es la vida en abundancia? Serie Jesucristo y la vida abundante El hombre nuevo no es algo que puedan fabricar ni descubrir la ciencia Ni el arte Ni la razón Ni la cultura social Ni el progreso común Ni la televisión Ni el cine Ni las novelas Ni la arqueología Ni la filosofía Ni el solo espíritu abandonado a sus fuerzas humanas Es obra de fe, de gracia y de amor El hombre nuevo El hombre redimido de las tinieblas del poder de Satanás De las angustias de la carne De la miseria de la culpa De la vejez prematura Y de la muerte eterna Surge de cada cual Dentro de sí mismo Cuando abrazado del árbol de la cruz Que es el árbol de la vida Ve al unigénito hijo de Dios y cree en él Y como resultado Se arrepiente de sus pecados Y comienza una vida En dirección opuesta del camino por donde iba El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y nunca perecerán Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano Mi padre que me las ha dado Es más grande que todos Y de la mano del padre Nadie las puede arrebatar ¿Es la vida en abundancia Igual que la vida eterna? La palabra vida Es una palabra muy interesante En el idioma griego Hay cuatro palabras Que se utilizan en griego Para vida Y se traducen así como vida La primera es bios De donde viene biología Que se refiere a la vida biológica Se utiliza en Lucas 8.14 Cuando Jesús habla acerca de los afanes Y las riquezas Y los placeres de la vida Aquí la palabra vida es bios La segunda es zo De donde viene zoología Y se refiere a la vida animal Como en hebreos 13.11 que dice Porque los cuerpos de aquellos animales Cuya sangre a causa del pecado Es introducida en el santuario Por el sumo sacerdote Son quemados fuera del campamento Aquí se utiliza zoon Que es para la vida animal La tercera es suje De donde viene psicología Y se refiere a la vida del alma Como la usó Jesús en Mateo 16.25 Porque el que quiera salvar la vida La suje La vida de su alma La perderá El que quiera salvar su vida La perderá En griego dice El que quiera salvar su alma La cuarta es zo Que se refiere a la vida espiritual A la vida eterna En Juan 1.4 Dice en él estaba la vida Y en griego es zoe Y la vida Zoe era la luz de los hombres La palabra griega Aquí se refiere a la vida No creada La vida eterna La vida divina Poseída Y dada exclusivamente por Dios El versículo más famoso De la Biblia Juan 3.16 Utiliza la palabra zoe Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Zoe eterna Es interesante Que en Juan 10.10 Otro versículo muy famoso Se utilice la misma palabra Para vida Que en Juan 3.16 El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Para que tengan zoe Y para que la tengan En abundancia La mayoría Tiene la idea De que la vida eterna Es la vida en el cielo Y que empezaremos A vivir la vida eterna Cuando nos muramos Y nos vayamos Al cielo con Jesús Pero eso no es cierto La vida eterna Comienza Desde el momento En que recibimos a Jesús Nos salvamos O nos perdemos En vida Es en esta vida Que decidimos Nuestro destino eterno Una vez que llega La muerte Y ya no se puede hacer Nada Porque lo que no se hizo En vida No se puede hacer Después de la muerte La vida eterna Es la vida espiritual La vida de Dios La vida del Espíritu Santo En nosotros Cuando un ser humano Nace en la tierra Nace en pecado Porque el pecado Mora en la carne En la naturaleza humana Pero su espíritu Es puro E inocente Por eso es que Jesús Aseguró Que de los niños Es el reino De los cielos Si un niño muere Se va directamente Al cielo Porque su espíritu Aún no ha sido Contaminado Por el pecado Hay cuatro palabras Que se utilizan En griego Para niño El niño en el vientre Brefos O no nacido Que en español Llaman feto El recién nacido Neanías En griego El niño Que aún Es inocente Y no es consciente Del pecado Paidón Y niño Kouros Refiriéndose A un menor De edad Que ya es Consciente De pecado Aunque sigue Siendo niño Y a veces Se traduce En la biblia Como muchacho Cuando un niño Inocente No consciente De pecado Deja de ser Inocente Y toma Conciencia De pecado No hay edad Determinada Para eso Hay niños Entre comillas De seis años Con mucha malicia Y lujuria Muy conscientes De pecado Y hay niños De dieciséis Años Que aún Son inocentes Y aún No han adquirido La conciencia De pecado Pero Hagamos Lo que hagamos Tarde o temprano A veces Más temprano Que tarde Los seres humanos Nos volvemos Conscientes Del pecado Y ese es el momento En que el espíritu Muere Y pasamos Al estado espiritual De estar muertos En nuestros delitos Y pecados Es entonces Cuando Si al escuchar El evangelio De jesucristo Creemos Entonces Sucede El milagro De la nueva vida Del zoe Del espíritu santo Que nos engendra Espiritualmente Y pasamos a ser Hijos de dios Jesús dijo Lo que es nacido De la carne Carne es Esto es Vida biológica Lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Eso es Vida espiritual Esa vida espiritual Es la nueva vida En cristo Es la vida abundante Que jesús Nos prometió Es la vida eterna Que dios Nos dio Por creer en jesús Entonces La vida eterna Es igual A la vida en abundancia Igual a la vida espiritual Igual a la vida cristiana Son sinónimos La vida cristiana Por definición Es una vida Llena del espíritu santo Caracterizada Por la justicia La paz El gozo El amor Y el poder En el espíritu santo Cambiemos nuestra mentalidad Y entendamos Que la vida en abundancia Es la vida cristiana Normal Que debemos vivir Y no es una ilusión O algo imaginario Sino que está Al alcance De todos De cada uno Pero muchas veces Nos sucede Como el pueblo de Israel Que fue destruido Porque le faltó conocimiento O como dijo Isaías Mi pueblo fue llevado cautivo Porque no tuvo conocimiento O como el mismo Jesús Dijo Que nos equivocamos Porque ignoramos Las escrituras Y el poder de Dios Pero Jesús dijo Que conoceríamos La verdad Y que la verdad Nos haría libres Saber esto Conocer esto Nos hace libres Para saber Que la vida en abundancia Es para nosotros también Que no es para unos cuantos Nada más Sino Para todos los que Hemos creído En Jesús Es muy claro En el contexto Que la vida en abundancia Es la vida eterna La vida que Recibimos de Dios Cuando nacemos de nuevo Del Espíritu La vida en abundancia O eterna Se empieza a vivir En esta tierra Desde el momento En que creemos En Jesucristo Y lo recibimos En el corazón La vida en abundancia Comienza con el nuevo nacimiento El cual puede compararse Al ejemplo De una oruga Que es un gusano Feo y desagradable Pero que un día Esta teje alrededor De su cuerpo Un capullo Del cual emerge Una preciosa mariposa No entendemos totalmente Lo que ha sucedido Pero nos damos cuenta De que lo que una vez Era una oruga Que se arrastraba por el polvo Ahora es una mariposa Que vuela por el aire Así también sucede En la vida De los que Hemos recibido A Jesús Como Señor Mientras que en un tiempo Vivíamos En el nivel más bajo Como pecadores perdidos Y sin esperanza Ahora vivimos En el plano más alto Experimentando Una vida abundante Como hijos De Dios Con esperanza En esta vida Y en la venidera ¿Qué es la vida En abundancia? Primero Es Jesucristo La vida en abundancia Es Jesucristo Entonces Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá aunque muera Segundo La vida en abundancia Está en Jesucristo En él estaba la vida Tercero La vida en abundancia Es la luz De los hombres Y la vida Era la luz De la humanidad Cuarto La vida en abundancia Es el agua Que da Jesucristo Todo el que beba De esta agua Volverá a tener sed Respondió Jesús Pero el que beba Del agua Que yo le daré No volverá A tener sed Jamás Sino que dentro De él Esa agua Se convertirá En un manantial Del que brotará Vida eterna Quinto La vida en abundancia La da Jesucristo A quien quiere Porque así como el Padre Resucita a los muertos Y les da vida Así también el Hijo Da vida A quienes a él Le place Sexto La vida en abundancia Es conocer al Padre Y a Cristo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado Séptimo La vida en abundancia Es la vida de Cristo En nosotros Mi antiguo yo Ha sido crucificado Con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Así que vivo En este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo De Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo Por mí ¿De qué cosas piensa La mayoría de la gente Que consiste la vida en abundancia? Esta es una respuesta muy sencilla Porque la gran mayoría De las personas A menos que conozcan a Cristo Y tristemente Muchos cristianos Siguen pensando igual Piensan que la vida en abundancia Consiste de dos cosas Dinero y fama Porque con el dinero y la fama Se consigue entre comillas Todo lo que uno quiera Pero ¿Qué nos dice la vida real? ¿Por qué muchas personas Que han alcanzado la fama Y se han vuelto millonarios Han decidido quitarse la vida A pesar de tener mucha fama y dinero? ¿Eso no les bastó para ser felices? Robin Williams Fue un famoso actor estadounidense Ganador de un Oscar en 1998 Por su memorable actuación En la película Good Will Hunting También fue conocido Por su participación En las películas Señora Dove Fire Jumanji Y el Club de los Poetas Muertos Entre otros A pesar de su gran sentido Del humor Que mostraba públicamente El comediante Sufría una seria depresión En agosto de 2014 Decidió quitarse la vida Por asfixia En su caso Kurt Cobain Siempre será recordado Como uno de los grandes mitos De la música Y precursor Del movimiento Grunge Se suicidó Disparándose en la cabeza Con una escopeta En su hogar En Seattle En 1994 Jonathan Brandis Fue un actor Conocido por su participación En algunas series De televisión Americanas Y por su papel En la historia Sin fin 2 A los 27 años De edad Decidió ahorcarse Fruto de la grave Depresión Que sufría Brandis Fue encontrado En el pasillo De su apartamento En Los Ángeles Y pese a que En aquel momento Seguía vivo Murió en el hospital Al día siguiente Debido a las heridas Sufridas Michael Hutchinson Cantante australiano Líder de la banda Musical In Excess Se arcó Con un cinturón De cuero En la quinta planta Del hotel Ritz Carlton En Sydney Australia En 1997 Ernest Hemingway Gran escritor Y periodista Estadounidense Se suicidó Disparándose En la cabeza Con su escopeta Preferida En su casa En 1961 Vincent Van Gogh Decidió alejarse A un campo Para suicidarse Disparándose En el pecho Con un revólver Pese a su herida Volvió a la ciudad Donde murió Dos días más tardes En 1890 Mindy McCready Fue una estrella Del country Que decidió Quitarse la vida Con un disparo En la cabeza A los 37 años En 2013 No era la primera vez Que lo intentaba Y de hecho Fue internada En un psiquiátrico En 2005 Y en 2008 Pedro Armendariz Actor De la época De oro Del cine Mexicano Decidió Suicidarse Disparándose En el corazón Para acabar Con el sufrimiento De su depresión Que surgió Por el cáncer Que se le había detectado En 1963 Sawyer Sweeten Soyer Sweeten Joven actor Estadounidense Muy exitoso Decidió Pegarse un tiro En la cabeza Con tan solo 19 años En 2005 Jan Kevin Curtis Fue un cantautor Compositor Británico Y líder Del grupo Joy Division Decidió Ahorcarse En su apartamento A los 23 años En 1980 Marilyn Monroe Fue una de las actrices Más conocidas De la historia La autopsia Reveló Que se suicidó Con una sobredosis De barbitúricos En 1962 Robert Enke Fue portero Del club deportivo De fútbol Barcelona Y de otros equipos Tras el fallecimiento De su hija Por un fallo Cardíaco Congénito Se suicidó Al arrojarse A las vías De un tren Y ser arrojado Por este En 2009 Alexander McQueen El célebre Diseñador De moda Británico Se suicidó Con pastillas En 2010 Solo Nueve días Después De que su madre Falleciera De cáncer A la edad De 75 años Emilio Salgari El famoso Escritor italiano Sufría De depresión Se quitó La vida Abriéndose El vientre Tras saber Que su esposa Sufría demencia En 1911 Lucy Gordon Actriz británica Y modelo Fue encontrada Muerta En su apartamento Después de colgarse A la edad De 28 años En el 2009 La actriz Dejó Dos notas De suicidio En las que Explicaba Los motivos De su decisión La cantante Estadounidense Janice Joplin También falleció Por culpa De su depresión Fue en 1970 Después de ingerir Grandes cantidades De droga Elvis Presley Fue encontrado Muerto en el baño Los doctores Indicaron muerte De ataque al corazón Suicidio Inducido por barbitúricos Jim Morrison Vocalista de Doors Fue encontrado Muerto en la bañera Por una sobredosis De heroína Autoinducida Para matarse Según los médicos Patrick Roca Millonario irlandés Se disparó En la cabeza En 2009 Adolf Merkle Un magnate De los más ricos Del mundo Se quitó la vida Arrojándose A las vías Del tren El mismo día Steven Goode Presidente de una De las inmobiliarias Más importantes De Estados Unidos Fue hallado Dentro de su jaguar Después de haberse Suicidado Dos semanas antes René Thier Magon Millonario francés Se cortó las venas En su oficina Meses después Paulo Silva Millonario Se pegó Un tiro en el pecho En plena sesión De la bolsa De Sao Paulo Y la lista Sigue y sigue Charles Boyer Actor francés Famoso Pocos años Después del suicidio De su hijo Luis Ocaña Actor español Cure Stephenson Millonario Neozelandés Barry Fox Edwin Raxleff Y Scott Coles Millonarios Estadounidenses Ruslana Korshunova Modelo Exitosa Sylvia Plath Famosa Poetisa Virginia Wolf Ícono de la literatura Británica Lee Jung Famoso actor De Disney Anna Smith La reina de Playboy Jimi Hendrix Famoso gitarrista Sid Vicious Bajista de rock Erika Ortiz Hermana de la princesa Leticia Tchaikovsky Compositor ruso Luis Ocaña Ciclista español Y muchos más Todos ellos gozaban De fama Poseían mucho dinero Y eran admirados Por millones Lo que nos confirma Que la fama Y el dinero No son la vida En abundancia Ni dan La felicidad ¿Qué no es La vida En abundancia? El hombre sin propósito Es como un barco sin timón Un soplo Nada Nadie Realicé grandes obras Me construí casas Me hice de sirvientes Y amontoné dinero Y disfruté de todos los deleites Me engrandecí en gran manera Más que a los que me precedieron Consideré luego todas mis obras Y el trabajo que me había costado realizarlas Y vi que todo era absurdo Un correr tras el viento Que ningún provecho se saca en esta vida Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida Vi a un hombre solitario Y que nunca dejaba de afanarse Jamás le parecían demasiadas sus riquezas ¿Para quién trabajo tanto Y me abstengo de las cosas buenas? Me pregunto También Esto es absurdo Y una penosa tarea Vi además Que tanto el afán como el éxito en la vida Despiertan envidios Aquí tienen el hogar del hombre Que no buscó refugio en Dios Sino que confió en su gran riqueza Y se afirmó en su maldad ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va Generación viene Mas la tierra siempre es la misma Sale el sol Se pone el sol Y afanoso vuelve a su punto de origen Para de ahí volver a salir Dirigiéndose al sur O girando hacia el norte Sin cesar va girando el viento Para de nuevo volver a girar Todos los ríos van a dar a la mar Pero el mar jamás se sacia A su punto de origen vuelven los ríos Para de ahí volver a fluir Todas las cosas hastían Más de lo que es posible expresar Ni se sacian los ojos de ver Ni se hartan los oídos de oír Lo que ya ha acontecido Volverá a acontecer Y lo que ya se ha hecho Se volverá a hacer Y no hay nada nuevo bajo el sol Vamos pues Haré la prueba con los placeres Y me daré la gran vida Pero aún esto Resultó un absurdo A la risa La considero una locura En cuanto a los placeres ¿Para qué sirven? Dice el necio en su corazón No hay Dios Están corrompidos Sus obras son detestables No hay uno solo que haga lo bueno Desde el cielo El Señor contempla a los mortales Para ver si hay alguien Que sea sensato y que busque a Dios Pero todos se han descarriado A unas se han corrompido No hay quien haga lo bueno No hay uno solo Oh gente adúltera ¿No saben que la amistad con el mundo Es en amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios A menos que se dé por hecho La existencia de Dios La búsqueda de propósito de vivir No tiene sentido El que confía en sus riquezas Se marchita Pero el justo Se renueva como el follaje Bendito el hombre Que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Será como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente Hazme saber Señor El límite de mis días Hazme saber lo efímero que soy Pues todos han pecado Y están privados de la gloria de Dios Pero por su gracia son justificados gratuitamente Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó El que cree en el Hijo Tiene vida eterna El Hijo Es el resplandor de la gloria de Dios La fiel imagen de lo que Él es Y el que sostiene todas las cosas Con su palabra poderosa Porque por medio de Él Fueron creadas todas las cosas En el cielo y en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, poderes, principados o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él Lávame de toda mi maldad Y límpiame de mi pecado Reconozco mis transgresiones Contra Ti he pecado Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva la firmeza De mi espíritu Muchas son, Señor mi Dios Las maravillas que Tú has hecho No es posible enumerar Tus bondades a favor nuestro A Ti no te complacen sacrificios ni ofrendas Pero me has hecho obediente Me agrada, Dios mío, hacer Tu voluntad Tu ley la llevo dentro de mí La ciudad no necesita ni sol ni luna Que la alumbre Porque Tu gloria la ilumina Y el Cordero es Tu lumbrero Y somos transformados a Tu semejanza Por la acción de Tu espíritu Por la acción de Tu espíritu Que no es la vida en abundancia Veamos las bases bíblicas El Espíritu Santo nos revela 5 cosas Que la mayoría de las personas piensan que es la vida en abundancia Pero que no lo son Primero, la vida en abundancia No es la perdición Entren por la puerta estrecha Porque es ancha la puerta Y espacioso el camino que conduce a la destrucción Y muchos entran por ella Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida Y son pocos los que la encuentran Segundo, la vida en abundancia no son los placeres La parte que cayó entre espinos Son los que oyen Pero con el correr del tiempo Los ahogan las preocupaciones Las riquezas Y los placeres de esta vida Y no maduran Tercero, la vida en abundancia No es la abundancia de bienes, las riquezas Tengan cuidado Advirtió a la gente Absténganse de toda avaricia La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Cuarto, la vida en abundancia no son los afanes Tengan cuidado No sea que se les endurezca el corazón por el vicio La embriaguez y las preocupaciones de esta vida De otra manera Aquel día caerá de improviso sobre ustedes Quinto, la vida en abundancia no es la fama La vana gloria de la vida Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de eso proviene del padre Sino que viene del mundo Básicamente todos los cristianos Sobre todo los que servimos al Señor Debemos cuidarnos de tres cosas La lana, la fama y la dama Es muy peligroso y lamentable que muchos Cristianos piensen que aquel que goza de bienes materiales en este mundo O es famoso o atractivo Posee la vida en abundancia Nada hay más equivocado que eso Debemos siempre tener en cuenta que Jesús dijo Que los pobres en espíritu son los bienaventurados Y que debemos ser mansos y humildes de corazón Lo que elimina toda fama o atractivo Veamos las cosas como Jesús y no como el mundo Cambiemos nuestra mentalidad ajustándola a la de Jesús Muchos psicólogos coinciden en que la gran mayoría de las personas Sufren de depresión en algún momento de la vida No resulta extraño este dato Ya que el ritmo de vida de la sociedad actual Nos hace vulnerables a la soledad El rechazo y las dificultades económicas Sin embargo, muchas personas aún contando con fama, dinero y belleza No les es suficiente para aplacar la depresión o los problemas personales Llevándolos a forzar su propia muerte Incapaces de seguir soportando el sufrimiento que esconden en su interior Este fue el caso de muchas celebridades del mundo de la música y el espectáculo Que tras historias trágicas decidieron quitarse la vida Número 8 Jonathan Brandis Jonathan Brandis fue un actor conocido por su participación en algunas series de televisión americanas Y por su papel en la película La Historia Sin Fin 2 Que a la edad de 27 años decidió ahorcarse fruto de una grave depresión que sufría Brandis fue encontrado en el pasillo de su apartamento en Los Ángeles Y pese a que en aquel momento seguía vivo Murió en el hospital al día siguiente debido a las heridas sufridas Número 7 Vincent van Gogh El pintor irlandés Vincent van Gogh fue uno de los principales exponentes del postmodernismo Y uno de los más famosos pintores Sin embargo, esto no le fue suficiente Ya que en 1890 se disparó en el pecho con el propósito de acabar con su vida Pese a su herida, volvió a la ciudad Donde murió dos días más tarde en brazos de su hermano Y en el bolsillo de su pantalón había una nota que decía Yo arriesgué mi vida por mi trabajo Y mi razón siempre fue menoscabada Número 6 Ernest Hemingway Ernest Hemingway fue un escritor, periodista Y uno de los principales novelistas estadounidenses del siglo XX El cual, ni sus mágicas historias fueron lo suficiente para sacarlo de su depresión La falta de inspiración y el enshamer Fueron los detonantes que lo llevaron al suicidio el 2 de julio de 1961 Tras quitarse la vida de un escopetazo Número 5 Robert Henken Robert Henken fue un famoso portero que su trastorno depresivo le acompañó durante gran parte de su vida Especialmente tras el fallecimiento de su hija por un fallo cardíaco congénito Se suicidó al arrojarse a las 10 del tren y ser arrollado por este Número 4 Kurt Cobain Kurt Cobain siempre será recordado como uno de los grandes mitos de la música y la composición Perdió la vida el 5 de abril de 1994 y fue encontrado en su hogar en Seattle después de haberse disparado con una escopeta en la cabeza En el lugar fue encontrado una carta que decía lo mucho que quería a su hija y a Courtney Love Su muerte aún es un misterio Número 3 Robbie Williams Robbie Williams fue un famoso actor estadounidense conocido por su participación en grandes películas como las que son Jumanji y el club de los poetas muertos entre otras A pesar de su gran sentido del humor que mostraba públicamente el comediante sufrió una severa depresión y en agosto del 2014 decidió quitarse la vida por asfixia en su domicilio Número 2 Chester Bennington El vocalista de la banda Leaking Park Chester Bennington se suma a la lista de las celebridades que han decidido ponerle fin a su vida El pasado 20 de julio del 2017 fue encontrado orcado en su hogar Las pruebas peritales demuestran que no estaba bajo algún efecto de droga y fuentes cercanas al cantante revelaron que sufrió de depresión Lo cual lo había llevado a intentos de suicidio anteriormente Número 1 Kim Jonghyun Kim Jonghyun, mejor conocido como Jonghyun, fue un cantautor surcoreano perteneciente a la banda Chiny Con tan solo 27 años de edad, fue encontrado inconsciente el pasado 18 de diciembre en su apartamento al sur de Seul, Corea del Sur La aparente causa de muerte fue por inhalación de gases ocasionadas por el cantante Antes de morir, se despidió de su hermana mayor con un mensaje de texto expresándole Ha sido muy difícil, déjame ir, dime que hice mi mayor esfuerzo, este es mi último adiós Muchos de nosotros podríamos pensar que tener dinero y fama es tenerlo todo en la vida Pues hemos visto a las celebridades reír una y otra vez frente a las cámaras ¿Pero qué hay detrás de esa supuesta felicidad? J Balvin, uno de los intérpretes de música urbana más afamado en los últimos tiempos, estuvo a punto del suicidio Según el mismo narró para Univision en el año 2015, sufrió una fuerte depresión Además de ataques de pánico que lo llevaron a contratar a un médico y a un psicólogo Drew Barrymore La guapísima Drew, a quien hemos visto en producciones como Los Ángeles de Charlie y la inolvidable película E.T. Tiene un pasado que nadie querría probar A los 9 años de edad tomó su primera copa y empezó a consumir marihuana a los 10 años Pero para cuando cumplió los 13 años de edad ya consumía cocaína Por lo que la internaron a una clínica de rehabilitación pero recayó inmediatamente Así que desesperada intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de cocina Pero fue salvada a tiempo Owen Wilson trabajó en la película La vuelta al mundo en 80 días en el año 2004 Y fue ahí donde conoció a Steve Coogan, amante de los estupefacientes, quien lo hizo recaer a su vicio Por lo que Kate Hudson decidió terminar su relación con el actor en el año 2007 Así que Owen cayó en depresión y aumentó su consumo de cocaína y heroína Lo peor vino cuando se enteró de que su ex ya salía con otro Y fue ahí cuando intentó quitarse la vida Cortándose las venas y consumiendo una gran cantidad de pastillas Pero su intento fue frustrado por su hermano Luke Quien al encontrarlo desangrándose llamó a los paramédicos y lo trasladaron a un hospital en Los Ángeles Halle Berry en 1997 atravesó por un divorcio muy doloroso con el jugador de béisbol David Justice La misma actriz fue quien confesó en una revista estadounidense que quiso suicidarse inhalando gas George Clooney era el año 2005 cuando el actor estaba filmando una de sus exitosas películas Pero de pronto cayó contra el suelo sin siquiera poder utilizar sus manos para detenerse Así que durante tres semanas estuvo atado a la cama del hospital sufriendo constantes y fuertes dolores Que él mismo describió que eran como si estuviera teniendo un derrame cerebral Así que en esos momentos pensaba en que no podía existir así No podía vivir así Y lo único que quería era ir al garage y encender el motor En el mes de julio del 2011 Jonathan Rhys Myers fue hallado en el suelo de su casa en el centro de Londres Por unos paramédicos que habían recibido una llamada de los servicios de emergencia El actor irlandés que tenía 33 años en ese entonces había recaído a sus problemas de alcoholismo Pues ya en diversas ocasiones había estado internado para su rehabilitación La vida de Angelina Jolie no ha sido nada fácil Angelina decidió contratar a un sicario Y la iba a pagar a plazos hasta que la matara Pero después desistió de la idea Incluso se dice que fue la misma persona contratada Quien la convenció de no hacerlo Britney Spears Una de las cantantes más queridas por el público Tuvo un episodio de depresión La cantante se colgó con una sábana de una lámpara del techo Y la ató a su cuello Afortunadamente el personal clínico la halló Y ella pudo resultar ilesa Paris Jackson La hija de Michael Jackson Intentó suicidarse en junio del 2013 Cuando tenía 15 años Paris trató de cortarse las venas con un cuchillo de carne Además de ingerir al menos 20 píldoras de ibuprofeno Que se consigue sin receta médica Uno de sus hermanos fue quien llamó a la línea para evitar suicidios ¿Cómo es la vida en abundancia? ¿Qué dice la escritura? Las escrituras muestran tres cosas que caracterizan la vida en abundancia Primero, la vida en abundancia es una vida sin preocupaciones Luego dijo Jesús a sus discípulos Por eso les digo No se preocupen por su vida ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo ¿Con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Segundo, la vida en abundancia es una vida para siempre Una vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Tercero, la vida en abundancia Es una vida sin condenación No hay lugar para la depresión Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no será juzgado Sino que ha pasado de la muerte A la vida ¿Cómo tener la vida en abundancia? La vida en abundancia O vida eterna Es algo que se tiene O no se tiene Sin embargo No todos son conscientes de que la tienen Y alguien puede tenerla Y no darse cuenta de que la tiene Y no disfrutar de los beneficios De tener la vida en abundancia Se cuenta la historia De un granjero en Texas Que estaba en bancarrota Y que solo tenía un terreno muy grande Que ya no producía nada Y que quería venderlo Pero que nadie quería comprar Ni siquiera rematado Pero sucedió que inesperadamente Una compañía le pidió permiso Para explorar si había petróleo Pues estaban buscando Por toda esa zona desértica E infértil Sucedió que se encontró allí En ese terreno Entre comillas inservible Uno de los más grandes Yacimientos de petróleo En el estado de Texas El granjero Que pensaba que ya no tenía nada Y que estaba pasando penurias De pronto se convirtió en millonario Porque desconocía el gran tesoro Que había en sus tierras Obviamente No se enriqueció de un día para otro Tuvo que pedir préstamos Y hacer acuerdos con la compañía excavadora Y tuvieron que pasar meses de excavaciones Y muchos trabajos Para empezar a extraer el petróleo Pero después de mucho esfuerzo Empezó a disfrutar de las ganancias De lo que ya poseía Pero que no sabía De igual manera sucede Con la vida en abundancia Aunque ya la tenemos Nos tenemos que esforzar En la gracia que es en Cristo Jesús Para ir poseyendo y disfrutando Lo que ya nos ha sido dado Y todo inicia en Jesús Y continúa y gira Alrededor de Jesús Quien es la vida en abundancia Y quien la da La fuente de toda bendición Veamos estos 10 pasos Que tenemos que dar Para irnos apropiando De esa vida en abundancia Que ya nos fue dada en Cristo Se llega a tener la vida en abundancia Por medio de 10 pasos Primer paso Creer en Jesús Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Ciertamente les aseguro Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no será juzgado Sino que ha pasado De la muerte A la vida Segundo paso Ir a Jesucristo Sin embargo Ustedes no quieren venir a mí Para tener esa vida Tercer paso Una puerta estrecha Estrecha Pero estrecha es la puerta Y angosto el camino Que conduce a la vida Y son pocos Los que la encuentran Yo soy la puerta El que entre por esta puerta Que soy yo Será salvo Se moverá con entera libertad Y hallará pastos Cuarto paso Un camino Angosto Angosto Pero estrecha es la puerta Y angosto el camino Que conduce a la vida Y son pocos Los que la encuentran Yo soy el camino La verdad Y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre Sino por mí Quinto paso Perder la vida De este mundo Por causa de Jesús Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa La salvará ¿De qué le sirve a uno Ganar el mundo entero Si se pierde O se destruye a sí mismo? Sexto paso Crucificar nuestra carne Con sus pasiones Y deseos Si tu mano Te hace pecar Córtatela Más te vale Entrar en la vida Manco Que ir con las dos manos Al infierno Donde el fuego Nunca se apaga Y si tu pie Te hace pecar Córtatelo Más te vale Entrar en la vida Cojo Que ser arrojado Con los dos pies Al infierno Y si tu ojo Te hace pecar Sácatelo Más te vale Entrar tuerto En el reino de Dios Que ser arrojado Con los dos ojos Al infierno Donde su gusano No muere Y el fuego No se apaga Séptimo paso Seguir a Jesucristo Una vez más Jesús se dirigió A la gente Y les dijo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Octavo paso Renunciar a todo Por causa De Jesús Grandes multitudes Seguían a Jesús Y él se volvió Y les dijo Si alguno viene a mí Y no sacrifica El amor A su padre Y a su madre A su esposa Y a sus hijos A sus hermanos Y a sus hermanas Y aún a su propia vida No puede ser Mi discípulo Noveno paso Trabajar Para Jesucristo Ya el cegador Recibe su salario Y recoge el fruto Para vida eterna Ahora tanto el sembrador Como el cegador Se alegran juntos Y décimo paso Comer el cuerpo Y beber la sangre De Jesús El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el día final Jesucristo es la vida En abundancia Y todo debe girar Alrededor de él Para tenerla El proceso es muy claro Primero inicia Creyendo en él Segundo Yendo a él Para recibirlo Tercero Entrar por medio de él Cuarto Y con él a la vida Quinto Para posteriormente Ir caminando en él Sexto Negándonos a nosotros mismos Séptimo Llevando nuestra cruz Ocho Renunciando a todo Por su causa Nueve Mientras trabajamos Para él Diez Manteniéndonos Por medio De comer su carne Leer su palabra Y beber su sangre Confesar nuestros pecados En la cena del Señor En la cena del Señor En la cena del Señor En la cena del Señor